Un cordial saludo mi gente, pues aquí más que nada presentándoles el uso básico para esta computadora portátil, más conocida como LATSAP. Pues más que nada vamos a empezar desde el principio hasta el final, lo más básico. Vamos a tocar temas como el mantenimiento, la limpieza y pues cositas también de virus, lo que deben hacer. Pues en este caso vamos a prender la computadora, ven ahí está, este botón es de prender y apagar. Más que nada las computadoras, una las tienen de este lado, la mano izquierda, otra las tienen en medio, otra las tienen al lado. En este caso esta es una computadora Lenovo V570, muy buena computadora, con Windows 10, 6 GB de memoria y 500 GB de disco duro en espacio. Pues más que nada vamos a prenderla, recuerden ahorita la estamos usando sin el cargador, pues ahorita en batería, gracias a Dios estamos cargados. Cargados ahí empieza, ahí va a dar el inicio, ahí ya está iniciando la computadora. Y pues le damos su tiempecito, ahí está, ahí está cargando, ahí tengo un poco de reflejo, está bien, no hay problema. Bueno, pues más que nada vamos a empezar con lo básico, pues lo básico es que esté conectado a la internet. Por ejemplo, para conectarse a la internet o las redes de internet van aquí. Miren aquí hay una flechita que aparece señales de internet, entonces aquí les aparece todas las redes. Eso ven, ahí ya aparecen todas las redes. Y lógico, ya estamos conectados a una. Lógico, aquí también aparece el símbolo de la batería. Ahí dice que tengo 73% de batería. Pues vamos a seguir. En primero vamos a abrir varias pantallas. ¿Por qué vamos a abrir varias pantallas? Por esta misma situación, les voy a enseñar cosas, este, más que nada, que son bien necesarias. Ahí a ver si lo pueden ver. Vamos a hacerlo un poquito más, que aparezca toda la computadora. Ahí está. Y vamos a abrir otra pantalla, como ustedes pueden ver la computadora. Este, en este caso vamos a abrir Excel. Después vamos a Microsoft Word. Estos son programas, se puede decir, básicos, que son bien fundamentales. Es para, pues por ejemplo, en Word pueden usar para mandar cartas, escribir cartas. Este, en Excel se usa para reportes, PowerPoint si se usa para presentaciones. Es algo rápido que les doy. Y, pero tiene más función, más funciones. En este caso, este, le estoy enseñando, estoy abriendo varias páginas. ¿Por qué? Porque hay, a veces llega el punto de que tienen el problema de que no pueden cerrar la pantalla. Le ponen aquí y se cierra de que dice, not responding, que no está respondiendo. En este caso, usan el alt alt f4. Eso es para cerrar la pantalla. Miren, lo voy a hacer ahí. Está aquí y f4 está aquí. Ven. Primero el lf y después f4. ¿Qué le estás diciendo? Y haciendo eso, ¿sabes qué? Cierra la pantalla. Lf4. Otra vez. Primero alt y f4. Entonces, con este, más que nada le estamos diciendo a la computadora que la force al cerrarlo. Cuando la computadora se frisa, se frisa o está congelada, en este caso, siempre vamos, hay una función bien útil que se llama CT, usamos el botón de CTRL, CTRL y ALT juntos y después delete. En este caso le dan las aplicaciones. A veces se frisa porque pues está teniendo problemas de virus, a veces está lento, por la misma lentitud. Otra, ya sea que alguna aplicación esté mal funcionando. Si es alguna aplicación que está mal funcionando, pues aquí va a aparecer. Ahorita como es la única aplicación que tenemos abierta, pues van a aparecer todas las aplicaciones y aquí al lado va a decir no responden, que no está respondiendo. Entonces, en ese caso, que aparece la pantalla que no está respondiendo, pues vamos a presionarle aquí y él le pone end task. Ven aquí al ladito ahí dice end task. En ese ladito que dice end task, le presiona y va a forzar la pantalla. Vamos a ver en este caso, vamos a abrir otra para que ustedes vean. Lo vamos a forzar, el word, ahí ahora está aquí. Ven. Entonces le ponemos end task, es para forzarlo y listo. Si en ese caso la computadora no responde en las opciones, perdón que estoy moviendo un poquito la cámara. Si en ese caso la computadora sigue de no funcionar y no se apaga, lógico, no van a esperar hasta que la batería se acabe o no van a desconectar el cargador. En este caso van a presionar el botón de prender y apagar, el power button que se le llama en inglés. Ahí está, miren, ese botoncito. Este botón lo tienen que detener por 10 segundos, lógico, no cuenten rápido, cuenten normal. Entonces vamos a presionarle algunas computadoras, se apagan antes y otras tienen que esperar los 10 segundos. Esto aplica para las computadoras portátiles y las computadoras de grande. Este mismo proceso se puede hacer con las dos. En este caso es solamente si la computadora realmente no se mueve para nada. Entonces vamos a detenerlo por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ven? Ya ahorita la computadora está prácticamente apagada. Ahí las lucecitas están apagadas. Y pues, ese fue más que nada. No es recomendable que se haga siempre. Si siempre lo están haciendo, entonces hay algún problema del sistema. Entonces esta es la manera forzada. Entonces es recomendable solamente en el caso si más que nada la computadora se frisa. O sea, que se debe frisar cuando la computadora está corriendo bien, se va a frisar de vez en cuando. No siempre. Entonces en este caso, pues este, tienen que hacerlo y desfrizarlo. Ya si este en el caso le está haciendo muy constante, entonces hay algún problema. Este, ya sea con el disco duro, el sistema está corrupto o la parte principal que es la motherboard. Que es la tarjeta madre, está dañada. Pues en este caso, este, pues vamos a aprenderla otra vez. Para que les enseñe yo ahora cómo poner a dormir la computadora. Ven, ya la prendimos. La computadora empieza. Hasta ahorita esta computadora está funcionando muy bien. Este, todo está revisado. El disco duro diagnosticado. Lógico, tenemos programas que se usan para correr, de que asegurarse que el diagnóstico. Eh, nos dé 100%. Eh, en esa manera el disco duro nos aseguramos que está bien. Bueno amigos, pues seguimos. Ahora pues les voy a enseñar más que nada cómo poner esta computadora a dormir. A dormir, a dormir un ratito. En este caso, se los recomiendo si la computadora no la están usando por mucho tiempo. Entonces si no la están, van a usar por mucho tiempo. Entonces van aquí donde dice, aquí donde dice start. Recuerden, este es Windows 10. Entonces vamos aquí donde dice power. Sleep. Sleep. Y listo. Ya se fue, se fue a dormir ahorita. Para volverla a activar. Ahí está. Ahí se fue a dormir. Ahí está en el botones. Tuve que esperar hasta que se pusiera a dormir realmente. Ahorita este botón significa que está, este, que está dormida. Ahí está. Ahora, lo único que para volver a regresar, algunas les tienes que presionar aquí en el botón de prender y apagar, el power button. Y otras aquí en el keyboard. Yo en el keyboard. Ven, ya regreso. Vamos a pucharle enter. Ok. Pues este es el proceso para ponerla a dormir. Y más que nada, pues este, para limpiarla, limpiar la pantalla. Para limpiar la pantalla, yo uso este, más que nada, es este, este tipo de, se llama lens wipe. Este, que es para los lentes, si, este, si usan la pantalla. Estaba un poco sucia el ratito. Lógico, la, ya la usé. Este, y la limpie bien. Y se limpia. No usen Windex, este, o cualquier líquido, este, de limpiar. Porque este trae, este, más que nada, un sistema de partículas, más que nada, especiales. Entonces, para que no la vayan a dañar la pantalla. Entonces, por eso se limpia de esta manera. Y pues este, vamos a, a seguirles con el próximo. Esta es otra manera de darle más, más duradez, más vida a su computadora. Y más que nada, siempre manténganlo en un lugar seco. Que no esté húmedo, que no esté lleno de agua. ¿Por qué? Porque, eh, recuerden lo, lo, lo que es agua. Y lo, lo que es mecánico, no se lleva nada. Otra. La computadora, si las tienes así. Este es, es, los puse así especialmente para eso. Para que se dieran cuenta, la posición que está aquí, está mal. ¿Por qué está mal? Este, tiene que ir siempre abajo. Tiene que llevar algo que lo, que lo levante. Miren, eh, vamos a ver. Vamos a tocar regularmente. Por acá está el, el fan. No se escucha muy fuerte. Regularmente está como por acá en unos de estos. Este, y, pues más que nada se puede decir la nariz de la computadora. Lo que yo regularmente uso son, este, algo que, que tiene ventilación abajo. No son fans, no le compren fans. Con un simple, miren, este es más que nada. Nomás le pongo aquí abajo y lo alza. Le, le da levantamiento atrás. Lógico, eh, esto nomás es para demostración. Siempre tengan una mesa algo estable. Y, pues lo tendrían así. Pero entonces ya abajo, está teniendo la ventilación necesaria. Y no se sobrecalienta. No lo usen nunca en la cama así plano. Siempre pongan, tengan un levantamiento. Y, pues este, cuando no lo estén usando, pues este, más que nada, pues apáguenla. Otra, otra situación para, para que les dure más, este, la batería. En este caso, este, como estamos usándolo en batería, miren. Vamos a subir y bajar el brillo. Este subir, si les tienen el brillo hacia arriba, pues este, les va a durar más de lo, de lo que le está programado ahí. Entonces yo siempre, en este caso, cuando lo estoy usando bajo la batería, que ya sea que voy este de viaje o lo estoy usando durante un viaje, pues este, siempre le bajo el brillo. Entonces, este es, ¿cómo le bajamos el brillo? Pues bien fácil, miren. Todas las computadoras tienen, para subir y bajarle el brillo. Siempre hay un botón. En este caso, usen el FN. Y luego van a tener un símbolo acá, que, que diga brillo, miren. No, bueno, que no diga brillo, que parece que tenga un símbolo de brillo. Vamos a ponerlo más cerquita. Ven, el brillo es este. No, no. Le presionamos el FN y después me voy a brillar un poquito. Para que no salga bien la pantalla, es que tengo que, a ver, salir. FN y de aquí le va. Ven. Quizá no lo van a notar, pero ahorita lo voy a poner en la pantalla, para que vean. Ahorita le estoy subiendo. Ahorita le estoy bajando. Detén el botón. Ok, ahora sí, es toda la pantalla, para que ustedes vean. Ahora le estoy subiendo. Ahora le estoy bajando. Ven. Ven la diferencia. Subir. Bajar. Otra, ya que estoy ahí, mismo ese botón, también le puede subir el volumen. Yo ahorita el volumen lo tengo apagado. Eh, pero con, con este botón mismo de FN, el mismo que él, ahí al ladito estaban los símbolos, recuerden, de volumen. Miren. Primero es este botón de FN. Esa voz que escuchan es mi princesa, la Chicali. Sí, Tlali se llama. Le decimos, le, le puse nombre a Chicali. Entonces, es una combinación. Primero le presionan el FN, lo detienen y después le suben o le bajan el volumen. En este caso, ahí está, miren, este, este es el botón del volumen. Y ahí le suben. Y también arriba, ahorita les voy a enseñar con la batalla, ahí le bajan. Entonces, este, estos son los, los casos. Ok, ahí está. Ahora lo voy a poner en pantalla para que ustedes vean lo, lo que hace en la pantalla. Algunos quizá no le van a, le van a dar, este, las señales de que está subiendo y bajando. Pero cuando estén escuchando música, pónganlo. Y, y pues con eso se van a dar cuenta si está subiendo y bajando. Ahí está, miren. Ahora le vamos a presionar. Ven, ahí sube. Ahora baja. Y así es como suben o bajan el volumen. Pues este, más que nada, esas son las funciones básicas, básicas para hacer este proceso. Este, pues ahora, vamos a irnos con el próximo, el próximo. Recomendación más que nada, no instalar programas de bajar música o programas. Regularmente la mayoría de programas, este, de bajar música o, o programas pues traen viruses. Este, y pues ahí es donde se pone la computadora lenta porque ataca más que nada el, el sistema de Windows. Y, pues este, por eso manténgase alejados de eso. En recomendación pueden bajar el Atube Catcher, que se llama Atube Catcher. Pero ese tienen, pues un proceso para que no le bajen programas extras y terminenle poniendo lenta a la computadora. Pues vamos a seguir con el próximo, el próximo paso. El próximo paso más que nada, pues es si la computadora, este, el sonido no se escucha. O está, o está teniendo más que nada problemas de, 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 de que la pantalla empieza a hacer cosas raras. Pues pueden hacer esta cosa básica, no necesariamente va a hacer esto. Pero se aseguran de que más que nada la computadora, perdón. Que la computadora tenga todos los controladores, se le llaman en inglés drivers, correctamente. Vamos aquí, como es Windows 10, yo siempre voy aquí al folder, si no busco por acá algo que diga un folder, de un folder, vamos a ver si, o file explorer, ahí está. Vamos aquí, le presionamos con el botón, el botón de la derecha del mouse. Este es el ratón, este es su área de manejo. Entonces vamos aquí, el botón de la derecha, vamos a Properties, después de Properties vamos a Device Manager. Ahí perdón, ahí está. Ahí ya está más cerquita. En Device Manager, si ven este, cualquier cosa de este, con un símbolo de exclamación, una X. Puede ser que los controladores no estén instalados, entonces los tiene uno que bajar correctamente y lógico, eso depende del modelo de su computadora. Y pues más que nada amigos, esas son las cuestiones, las cuestiones que ahorita tenemos con las computadoras portátiles. Entonces recuerden, recuerden, esto también es un de experiencia, cuando compren, cuando compren batería, un cargador que sea original, le afecta más una batería que no es este, original, porque copia, yo le digo copia. Porque la batería no tiene el mismo rendimiento, no tiene el mismo aguante y se va a tardar, lógico, a no tener buen rendimiento, se va a tardar, este, más poco la computadora, conseguirse las cosas originales. En principio, ahorita les voy a enseñar, ahorita tengo el cargador original de esta computadora. Ahí para que ustedes vean, no nomás estoy diciendo y yo no lo hago. Yo siempre me gusta conseguir las baterías originales, porque son más caras, es verdad, quizá una batería de este tipo de computadora, quizá ahorita, lógico, los precios ya subieron. Estamos en el 2022, enero, y pues los precios subieron, pero en este caso, si una copia quizá les va a salir en 30, una original les va a salir en 60, es la diferencia del precio, pero les va a dar más rendimiento y les va a durar más. Pues mi gente, cualquier pregunta recuerden, pues estamos a la orden, a los que se han suscribido en mi canal, mil gracias, se los agradezco de todo corazón y pues compártanlo. Y pues estas son las cosas básicas, no las había yo hecho, no había hecho un video que pues debería haber hecho, porque pues llevo en esta industria de las computadoras 22 años y pues gracias a Dios, pues como ya es algo, se puede decir común, entonces pues yo sé que hay personas que les va a servir mucho. Y pues compártanlo antemano, gracias y hasta pronto mi gente. Gracias. Gracias.